Música Yo te lo voy a enseñar Como ven aquí a la lente Yo a usted Ahí sube sube la mano Un poquitito más para arriba No tenga miedo La baja de tu vida Eso se baila así Eso se baila así Ahí me cae Eso se baila así Yo te lo voy a enseñar Ahí sube sube Está gozando Y la gente Está bailando El Mugalú No está Y yo lo quiero Pa' bailar así A ver María Por la muerte El Mugalú El Mugalú El Mugalú El Mugalú El Mugalú El Mugalú Y yo lo quiero No está Bien de ahí Oh 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 Meliki Ay Meliki Oh 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 Yo lo voy a enseñar Lo que me doy Lo que me doy Lo que me doy ¿Qué? Lo que me doy ¿Qué? León de la fe ¿Qué? Oh Oh Sí ¿Qué es lo que me da el segundo? Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!